Carlos Maris, en la noticia comentada, todo lo que pasa. ¿Qué tal? Buenos días. En química inorgánica aprendimos que era la saturación y después también la sobresaturación. Bueno, es la combinación de los elementos, las moléculas se saturan, algo así, esto lo sabe bien los químicos. Pero, el tema es si socialmente este año nosotros no terminamos sobresaturados. Nosotros vemos en la calle poca tolerancia, hay hechos que resaltan, Maradona es nuestro emblema desteñido. Y por ahí se iguala Carrió, con sus expresiones, dos tipos desubicados. Kicillof se hundió a un submarino, con 44 personas en lecho, lamentablemente infausto, fatídico, más importante de este año. Las dos máximos representantes de los derechos humanos no se conduelen, no aparecen, ni por equivocación. Después, un economista se llamó, y se llama, estuvo, Kicillof. El actual es Duján. Son tecnócratas. Para ambos las personas son números. Si todos nos creemos sabios, Si todos nos creemos sabios, obviamente, todos vamos a ser una manga de ignorantes. Recordemos que aquel, aquel tipo que, para todo, tenía una respuesta, era un tonto. El azobispo actual de aquí quiere que Brosina vaya preso. Textual, un sacerdote creíble me dijo que Distéfano, antes de morir, sobre delgado, le dijo, Cuídate de este tipo, es un sinvergüenza. Y después, Distéfano se murió. Es decir, El zorro está suelto. Río Frío y Godoy, tranquilos. No se van a quedar sin trabajo. ¿Glup? ¿Otra vez no sigla? El sistema está caído. Haces Internet. ¿Querés averiguar? Minga. Nunca vas a entrar. Pobre madre. Tres bebés. Averigua en un banco. Y le dicen, ahí tiene el teléfono de autogestión. 0800. La madre se pone pálida. Y los niños lloran. El vice de Independiente. Gran crápula. Preso. Ahí, al ladito. Muy cerquita, al ladito. Moyano. Napoleón perseguido después de Waterloo. Diez malas retaguardias. Mueren miles. Digital celular a la cacería de los últimos signos de la sintaxis, de la gramática y de la ortografía. El desierto de la mudez avanza. Caballero Vidal paga fianza, va a juicio y tribunales. ¿Lo distingue? ¿Ve? Esa es una expresión muy sanjuanera. ¿Ve? Caballero Vidal. O niño. Incorporé 14 números de su tarjeta y acceda a refinanciar. Y espere la respuesta en el teléfono. Y llega la respuesta. Váyase a la mierda. Bueno. Mapuche. Y el Estado soberano, machupe. Todo está en pedo. Ecuación hacia una Argentina feliz. Adolf Huxley. Baje jubilación. Suba combustible. Pide guita al exterior. Meta tarifazo. Y dice, Polo, desde un bar. El gran filósofo argentino. Está desorientado, no sabe. ¿Qué trole hay que tomar para seguir? Y en todo tu final fracaso de seguir, ni el tiro del final te va a salir. ¿Vos? ¿Quién? ¿Vos? Fabiana. Jesús. Pablo. Eiven. Disfrazado. Yo. Todo. Disfrazado. Sin carnaval. Chao. Hasta mañana. La noticia comentada. Desde el pensamiento del periodista Juan Carlos Malís. Por su atención, muchas gracias. Yo. же excuses. Sin carnaval. De hogar. Sin carnaval. Sin carnaval. Demón. Dos.